Y nos vamos con el equipo Música Todos los días pienso una pena que me tortura el corazón Son amenazos de tus regiones que me lastiman el corazón Son amenazos de tus regiones que me lastiman el corazón Ay corazoncito, corazoncito y en los dientes no palpitar Soy como un ave cual mensajera que alza su huele y lejos se va Soy como un ave cual mensajera que alza su huele y lejos se va Tantas veces en mis sufrimientos me voy muy lejos para olvidar Tantas veces en mis sufrimientos me voy muy lejos para olvidar Olvida todo y al corazón ya ni lo debes de recordar Al verano y pronto serás feliz entre los brazos de un nuevo amor Olvida todo y al corazón ya ni lo debes de recordar Al verano y pronto serás feliz entre los brazos de un nuevo amor Muy pronto serás feliz entre los brazos de un nuevo amor ¿Qué dices a eso, Jaimito Guarni? Vamos, Luis Casanova, Humberto Santara, Jaimito Guarni, los clásicos del norte Vamos, Luis Casanova, Humberto Santara, Jaimito Guarni, los clásicos del norte Vamos, Luis Casanova, Humberto Santara, Jaimito Guarni, los clásicos del norte ¡Suscríbete al canal!